... Nosotros, como Policía Nacional, a través del Grupo GEMA, realizando las operaciones de interdicción antinarcóticos móviles que nosotros realizamos en las carreteras de aquí de Esmeraldas, paramos la marcha en un vehículo que estaba de manera sospechosa. Nosotros, al realizar un registro técnico de este vehículo, pudimos notar que se encontraban unas adulteraciones en este, por lo que nosotros inmediatamente procedimos al ciudadano que estaba conduciendo este vehículo a prenderle y a desarmar la caleta que nosotros encontramos, en donde encontramos aproximadamente 200 bloques en forma rectangular que tenía como algo singular, tenía Mercedes-Benz. Entonces, eso quiere decir que es una sustancia que a lo mejor iba a ser transportada hacia el exterior. Le dio un peso aproximadamente de 206 kilos de cocaína y un ciudadano ecuatoriano detenido. Esta interdicción nosotros la realizamos en el sector de Tacusa. ¿De Tacusa? Sí, en Tacusa, en Camarones. ¿Venía entonces en sentido de para acá, para Esmeraldas? Sí, el vehículo venía desde San Lorenzo y se dirigía hasta Santo Domingo. ¿Alguna explicación? No, los ciudadanos cuando ya se dan cuenta de lo que ellos están transportando, ellos únicamente se cogen al silencio. Nosotros con estas operaciones demostramos el trabajo que realiza la policía a través del grupo GEMA y que en estos días, incluso que el Ecuador estuvo un poco en otros sectores, no puede trabajar normalmente, nosotros estamos demostrando con eso nuestro compromiso con la ciudadanía realizando este tipo de trabajos. ¿En qué parte del vehículo estaba camuflado? Estaba camuflado en el balde, en el cajón, ahí tenía el doble fondo que se pudo encontrar.